Luego de días soleados en la capital, en las últimas horas volvieron las lluvias a Bogotá. Efectivamente, María Fernanda y televidentes, hemos tenido abundante nubosidad en estos últimos días en el territorio nacional y esto ha sido muy evidente también en la zona andina, el departamento de Cundinamarca y su capital, la ciudad de Bogotá, también se ha visto afectada con algunas precipitaciones importantes en estas últimas horas. El sistema de alertas y monitoreo del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático reportó precipitaciones en las localidades de Suba, Usaquén, Chapinero y Engativá. Las cuales han sido de gran volumen, principalmente en zonas del oriente, sur y norte de la capital de la República y del departamento de Cundinamarca. Precisamente en el departamento de Cundinamarca, un hombre terminó atrapado en medio de un predio que resultó inundado luego de intensas lluvias en la vía Facatativás y Pacón. Por estos días van a seguir las lluvias, esto acorde a la primera temporada lluviosa del año, la cual se espera se extienda hasta mediados del mes de junio. Hay que tener en cuenta que con el aumento de las lluvias va a venir también el aumento por la amenaza por crecientes súbitas, por deslizamientos de tierra, por inundaciones, por lo que hay que estar muy atentos en zonas de peligro. Ante cualquier emergencia, recuerde reportarla a la línea 123. ¡Gracias! ¡Gracias!